Ya comenzó la Copa América y aún no tienes la playera de tu selección, ¿qué esperas? Visita Plaza Américas Mall, donde vas a encontrar una cantidad y variedad de uniformes, originales y personalizados, México, Brasil, Argentina, entre muchísimos más, artículos futboleros, gorras, balones y de todo un poco. Recuerda, si no has comprado el regalo para papá, ¿qué esperas? Visítenos en el 59 Sur y Bel Air, Plaza Américas Mall, el mall de las familias hispanas.